Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Oíralo! Y ahora nos vamos con esto de la cosecha Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Si no me quisieras no andarías diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisieras no estarías llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisieras porque sufres mi amor Si no me quisieras porque lloras mi amor Si no me quisieras porque sufres mi amor Si no me quisieras porque lloras mi amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Un tiburón quiere comer de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Ven a bailar quinceañera Quinceañera, este paseo sabroso No se sienten todavía amigos Porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Yo nunca había bailado Pero hoy en día si me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día si me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga En la costa se goza mucho con charanga En Colombia se goza mucho con charanga Venezuela también lo mueve con pachanga Y tanto luchar y luchar Tanto luchar con ella Tanto luchar con ella yo aquí Tanto luchar con ella yo allá Tanto luchar con ella hasta que Hasta que guapacha 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 El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Los fracos de Cartagena Ay Elena dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay Elena dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Chúpale pa' allá Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más 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 Y ahora nos vamos hasta la playa, con los cangrejos Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con su rabo parado, que parece una antena Fiesta chico, va para todos los negros, los negros como yo Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez esa melodía chico, y acompáñame con las palmas todos Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone palita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita Y esto es el pasito, el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum se mueve de aquí, pa' allá, se mueve de allá Pa' acá se baila de aquí, pa' allá, se baila de allá Pa' acá todos vamos a bailar Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum Y ahora enviamos un saludo para todas las que se fueron a Acapulco Pero sin permiso Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Y recordando los años sesentas Nos vamos en el taxi 039 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 039 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 Oye, morena ¿Cuál es tu aguaje? Dame la vía Voy de carrera Porque tú llevas en tu cartera Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste Y me jurabas que eras soltera Me prometiste Nos casaríamos Y ahora resulta que eres canchera Arda Arda Que va por vos Y arda Y arda la pata que me arda Al final Y arda la pata que me duele Y continuamos Moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? T Eco Sal Mami, el negro o el negro Que linda secretaria Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo me acuesto que me dejo la policía Esa quisiera yo tener, cuando abro la oficina es siempre muy puntual, cuando llegan las doce se va sin saludar. Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, cuando llegan las doce se va sin saludar. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener ¡Prendan la luz! ¿Quién apagó el farolito? En el parque de una plaza ve un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, 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 farolito Fa-fa-fa-farolito, fa-fa-farolito Farolo y farolito Fa-fa-farolito Farolo, farolazo Fa-fa-farolazo Farolo y farolito Fa-fa-farolito Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres, con salsita y con limón Camarón pelado tú quieres, camarón pelado te doy Camarón pelado tú quieres, con salsita y con limón ¡Eso! ¡Ambiente! ¡Agarrándote las manos! ¡Que mire, que mire la rueda! ¡Ven que le, ven que le! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vuelve, vuelve! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Balda! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una cumbia de recuerdo Pero con sabor Y ahora ¡Ven! 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 Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores En la negra soledad La que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Vayan pa' acá Mi negra linda Que caray Con su pollera colorada Ay como sandunguea Esa negrita soledad Con su pollera colorada Vayan pa' acá Mi negra linda Que caray Con su pollera colorada ¡Ven! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá Vaya mister Oigan muchachos Yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo Si se trata de bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que es candela Cuando se va a bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que es candela Cuando se va a bailar Oigan muchachos Oigan la nota Como la goza Del vallenato Oigan muchachos Oigan la nota Como la goza Del vallenato Y ahora bailar todos Este bonito me haré que tenga Ahora todos con las palmas Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar Este ritmo Este ritmo caliente Y sin igual Lindo capricho Capricho de verdad Es muy bonito Cantante Y sin igual Lindo capricho Capricho de verdad Es muy bonito Y te invita a bailar Oigan compadre Que bonito Tu sombrero blanco Ya me voy Pa' la fiesta Mujer Y aquí llevo Mi sombrero blanco Ya me voy Pa' la fiesta Mujer Y aquí llevo Mi sombrero blanco Todo dice Te queda muy bien Cuando vengo De lejos Llegando Y me dicen Cuidame compadre Que bonito Tu sombrero blanco Que bonito Que bonito Que bonito Mi sombrero blanco Que bonito Que bonito Que bonito Mi sombrero blanco Y si me muero Y si me muero Por ti Revivo Negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Si me muero Para quererte Volveré a nacer Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, para quererte Ay, para quererte Así Ay, para quererte No más Ay, para quererte Así Ay, para quererte No más Ay, para quererte nací, ay, para quererte nomás Y aunque sea con una taparrita Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaforrita Ay, siempre que yo voy a un baile, me busco ya una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar, bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro, yo no me despego, bailando la gorda, yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz, que me divierta con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, que me divierta con la gordita Y seguimos con el mochilo Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela Bueno, ahora un aplauso para el viejito del violín ¡Vamos todos, todos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Sabor, sabor! ¡Báilele, báilele! Y agarramos su ritmo Colombiano y sabroso ¡Cero! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Ve y coge el piñón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ve y coge el machete y mételo a su vainita Mételo a su vainita, mételo a su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero, pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. El camino es culebrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. El camino es culebrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. El camino es culebrero, me pongo mi sombrero. El camino es culebrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¡Chale, chale! ¡Chale! 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 Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir A reír, a reír, todo mundo va a reír A chiflar, a chiflar, todo mundo va a chiflar Aplaudir, aplaudir, todo mundo va a aplaudir Saludar, saludar, todo mundo a saludar Como está usted, como le va, como le ha pasado usted Y continuando por el camino de los papurris Les presentamos el Super Fighter 1, número 2 La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo mundo está de fiesta, nadie se puede sentar La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo mundo está de fiesta, nadie se puede sentar Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Todos una sola rueda, una sola rueda ya Ahora giren esa rueda, giren esa rueda ya Ahora para el otro lado, para el otro lado ya Ahora para el otro lado, para el otro lado ya Y vamos a gozarlo con la cocaleca Quiero cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está cerca Quiero cocaleca, quiero cocaleca Vamos a la playa que la mar está cerca Chío, 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 chío Chío, 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 chó Canta, canta pajarito Que tu cantar me alegra el corazón Chío, 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 chío Chío, 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 chó Canta, canta pajarito Que tu cantar me alegra el corazón Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros ¿Por qué me han pagado mal? Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros ¿Por qué me han pagado mal? Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor En mi puerto En mi puerto, príncipe querido Conoce a una chiquilla muy linda Ella tiene cabellos muy negros Y todos la llaman Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una linda mujer Es una linda mujercita Ella se llama Micaela Es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer Es una linda mujer Es una linda mujer Conoce a una linda mujer Conoce a una linda mujer Conoce a una linda mujer Mi cuerpo desesperado Hoy es hogar la bongo Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Y me tengo que remediar La pachanga ya empezó Bailaremos sin parar Todo mundo está de fiesta Nadie se puede sentar La pachanga ya empezó Bailaremos sin parar Todo mundo está de fiesta Nadie se puede sentar Levantando el pie derecho El derecho nada más Levantando el pie derecho El derecho nada más Ahora le toca al izquierdo El izquierdo nada más Ahora le toca al izquierdo El izquierdo nada más Hay que levantar las manos Levantar las manos ya Hay que levantar las manos Levantar las manos ya Ahora todos aplaudiendo Todos aplaudiendo ya Ahora todos aplaudiendo Todos aplaudiendo ya Ahora los invitamos a todos A bailar cha 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 Las clases del cha 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 Las vamos a comenzar Aquí se bailará El baile más popular Las clases del cha 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 Las vamos a comenzar Aquí se bailará El baile más popular El profesor El profesor Se encuentra aquí El profesor Te enseñará Te enseñará El profesor Se encuentra aquí El profesor Te enseñará Te enseñará El bodeguero contento está En la bodega bailando así Entre frijoles, papayaliz El nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes 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 Traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo tel limón, pa' la hinchazón, traigo abecamino, pa' tu destino, traigo la ruda, para la cruda Y traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo tel limón, pa' la hinchazón, traigo abecamino, pa' tu destino, y con estas hierbas se cura usted Mira que sabroso camina, así de medio lao, comiéndose un helao, mira que sabroso camina, así, así, así de medio lao Chica de empaca, baila el cha-cha-cha, sabroso, tremendo Chica de empaca, baila el cha-cha-cha, así, así, así de medio lao Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando rica-cha, 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 así le llaman en mar, cha-cha-cha Doña Mariquita no meta la mano, porque si la mente le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies, porque si la mente le pica el cien pies Doña Mariquita no meta la mano, porque si la mente le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies, porque si la mente le pica el cien pies Óyeme mamá, qué sabroso está Este nuevo ritmo, que se llama el cha-cha-cha Unísono se canta, se dice cha-cha-cha Con unos pasitos, para aquí, para allá Las clases del cha-cha-cha, las vamos a terminar Aquí ya se bailó, el ritmo más popular El profesor, el profesor, el profesor, ya se cansó La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo el mundo está de fiesta, nadie se puede sentar La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo el mundo está de fiesta, nadie se puede sentar Muevan todos la cabeza, la cabeza hay que mover Muevan todos la colita, la colita hay que mover Ahora griten todos, todos, vamos todos a gritar Ahora griten todos, todos, vamos todos a gritar Ahora todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ya Ahora todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ya ¡Oe, oe, 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 oa! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Oe, oe, oe, oa! Y ahora entramos en el ambiente... ...de la cumbia, guapachosa y sabrosona Mi negra ven a bailar, mi cumbia varonera Báilemos en la rama, teniendo cuatro venas Báilala, báilala, báilala mi negra Báilala, báilala, báilala mi negra Apriétala, apriétala, báilala mi negra Apriétala, apriétala, báilala mi negra Báilala, báilala sin pena Cumbia, cumbia de mi tierra Báilen, que la bailen todos Báilen, no nos dejen solos Báilala, báilala sin pena Cumbia, cumbia de mi tierra Báilen, que la bailen todos Báilen, no nos dejen solos Oye Carmen Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo adentro Carmen, voy dentro de mi pecho A ti ya en la Sareno Carmen, a ti ya en la Sareno A ti ya en la Sareno María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Ay, primo Nando Quiero amanecer con la manta en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parrandeando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer tomando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer, bailando, quiero amanecer, tomando, quiero amanecer, bailando Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay se me olvidó en la guagua Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay se me olvidó en la guagua El orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana Estaba el orangután, meciéndose en una rama Estaba el orangután, meciéndose en una rama Y pasó la orangutana, comiéndose una banana El orangután, el orangután La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo el mundo está de fiesta, nadie se puede sentar La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo el mundo está de fiesta, nadie se puede sentar Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Todos una sola rueda, una sola rueda ya Todos una sola rueda, una sola rueda ya Ahora tiren esa rueda, tiren esa rueda ya Ahora tiren esa rueda, tiren esa rueda ya Ahora para el otro lado, para el otro lado ya Ahora para el otro lado, para el otro lado ya Bueno, y esta pachanga la esperamos bailando Y esa rueda, que siga y siga girando ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, burro, vete a tener aquí, hombre Vete, compañía, vete ¡Vamos, vamos, vamos! Y vamos a gozar con sopa de caracol Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Yo ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Y alegre el chibarito va, cantando así, diciendo así, riendo así Por el camino Si yo vendo la carga a mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Y alegre, también su yegua va Al presentir, que un canto así, es todo un himno de alegría En eso le sorprende la luz del día Y llega al mercado de la ciudad Un día de mañanita, salí a recorrer la hacienda Y me encontré a mi prietita, que se encontraba solita Yo quiero que me permita ser de su amor Hoy el dueño En de que te vi, que te quiero En de que te vi, que te adoro Quien te quiere a ti, mi lucero Quien te quiere a ti, mi tesoro Corre que te ten, que te tengo que querer Corre que te ten, que te tengo que adorar Corre que te ten, que te tengo que querer Aunque tu mamá no me pueda ver En de que te vi, que te quiero En de que te vi, que te adoro Quien te quiere a ti, mi lucero Quien te quiere a ti, mi tesoro Corre que te ten, que te tengo que querer Corre que te ten, que te tengo que adorar Corre que te ten, que te tengo que querer Aunque tu mamá no me pueda ver Pero que bonito y sabroso bailan las cumbias los mexicanos Mueven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan las cumbias los mexicanos Mueven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Con un sentido de ritmo Para bailar y gozar Que hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo a una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan las cumbias los mexicanos Mueven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan las cumbias los mexicanos Mueven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Corresponderías a mi amor Y calmarías mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tu vida lo sabes Capullito de Alelí Guatamegi Consu Ruli ruli guanaga Guatamegi Consu Si tú quieres bailar Sopa de caracol Guatamegi Consu Guatamegi Consu Ruli ruli guanaga Guatamegi Consu Ruli ruli guanaga Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande Y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Oye, menea la colita Yo caimán Como una señorita Yo caimán Oye, menea la colota Yo caimán Como una señorota Yo caimán Oye, menea la colita Yo caimán Como una señorita Yo caimán Oye, menea la colota Yo caimán Como una señorota Yo caimán One, two, three, four, five, six, seven, eight Mambo ¡Vamos! 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 Mambo ¡Vamos! Mambo Mambo Que rico es, es, es Es Guatamegui Guatamegui Consu Ruli, ruli, guarada Guatamegui 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 Consu Rubli, ruli guanaga Guatamegui Consu Guatamegui,prisediamo, quadadegasp si tu quieres bailar sopa de jarac welche Guatamegui Consu Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y sus platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño pide un bizcocho La abuela vende galletas, jura pide de botos Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota y sus platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño pide un bizcocho Cuando estaba con mi prieta platicando en la ventana Salió su papá de adentro tirándome de bandido Y al momento yo le dije de Florida soy su amigo Cuando tuve lo que tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de Yo no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy Ay cuánto me gusta el gusto y toda la parranda Y todo se me va a embeber ¿Por qué no enamorar a esa perdida mujer? Ay cuánto me gusta el gusto y al gusto le gusto yo Y al que no le gusta el gusto tampoco le gusto yo De ello es amar, de ello es amar A una mujer, a una mujer, a una mujer Que sepa amar, que sepa amar Porque el amor es traicionero Soy parrandero ¿Para qué lo he de negar? ¿Para qué lo he de negar? ¿Para qué lo he de negar? A mí me gusta el pim, 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 pim De la botella el pam, 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 pam Con el pim, 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 pim Con el pam, 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 pam El que no beba vino será un animal Será un animal Cuando yo me muera Tengo ya dispuesto En mi testamento Que me han de enterrar Que me han de enterrar Con una botella de vino en la mano Y un racimo de uvas en el paladar En el paladar Y a mí me gusta el pim, 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 pim De la botella el pam, 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 pam Con el pim, 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 pim Con el pam, 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 pam El que no beba vino será un animal Será un animal A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Los de atrás se quedarán A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Los de atrás se quedarán Una mexicana que fruto vendía, ciruelo chabacano, melón o sandía Una mexicana que fruto vendía, ciruelo chabacano, melón o sandía A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí puedes pasar Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!